Los 5 mejores productos de Apple que debes conocer. Descubre todas sus ventajas con nosotros. He estado usando el Apple iPhone SE de segunda generación durante varias semanas y estoy muy satisfecho con su rendimiento. A pesar de ser un teléfono reacondicionado, el dispositivo parece completamente nuevo y funciona sin problemas. La pantalla de 4.7 pulgadas es lo suficientemente grande para ver videos y navegar por Internet con comodidad, y la cámara trasera de 12 megapíxeles es excelente para tomar fotos y videos claros y nítidos. También me gustó el diseño compacto del iPhone SE, lo que lo hace fácil de transportar. En general, recomendaría este teléfono a quienes buscan un dispositivo de Apple fiable y de alto rendimiento a un precio más asequible. Estoy encantado con mi nuevo Apple Watch SE. Es un producto de alta tecnología que ofrece una gran cantidad de características interesantes, como la monitorización de la frecuencia cardíaca y la medición del ritmo respiratorio. Además, su diseño elegante se mezcla perfectamente con mi estilo de vida. La caja de aluminio gris espacial es resistente y duradera, y la correa deportiva negra es cómoda y ergonómica. También me gusta que el reloj tenga conectividad con mi iPhone, y que pueda recibir notificaciones y llamadas fácilmente en mi muñeca. En resumen, el Apple Watch SE es una excelente opción para aquellos que buscan un smartwatch elegante y completo. Compré el Apple Watch SE reacondicionado y estoy muy contenta con mi compra. El tamaño de la caja de 40 milímetros es perfecto para mi muñeca, y el diseño de aluminio gris espacial con la correa deportiva negra se ve muy elegante. Tiene todas las funciones que necesito, como notificaciones de mensajes y llamadas, monitoreo de actividad física y control para reproducir música. Además, el reloj inteligente es compatible con mi iPhone, lo que hace que sea aún más fácil de usar. Esta fue una gran inversión y recomendaría este producto a cualquiera que busque un smartwatch de alta calidad. He estado usando mi Apple Watch SE durante varios meses y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La pantalla es nítida y clara, lo que hace que sea fácil de leer y responder a las notificaciones. También me encanta la variedad de funciones que incluye, desde el seguimiento de la actividad física hasta las llamadas telefónicas y la compatibilidad con Apple Pay. La banda deportiva de color negro es cómoda y se ajusta perfectamente a mi muñeca. Además, haber comprado la versión reacondicionada me permitió ahorrar algo de dinero sin sacrificar la calidad del producto. En general, recomendaría el Apple Watch SE a cualquiera que esté buscando un smartwatch confiable y funcional. Mi experiencia con el Apple Watch SE GPS más celular de 44 milímetros ha sido espectacular. Es un reloj inteligente de alta calidad con características impresionantes. El tamaño de la pantalla es perfecto para visualizar notificaciones, mensajes y hacer llamadas. Me encanta que puedo llevarlo mientras hago deporte gracias a su banda deportiva, y sin preocuparme por la sudoración o mojado, ya que es resistente al agua. Además, la función para hacer y recibir llamadas sin tener mi iPhone cerca es muy útil en mi trabajo. Lo recomiendo ampliamente a todos aquellos que quieran un dispositivo de alta calidad y tecnología moderna en su muñeca. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.